La sexualidad, las inseguridades y la inquietud sobre su futuro son algunas de las ideas que se desarrollan en confesiones de mujeres de 30, obra que regresó a cartelera en el Teatro Fernando Soler del Centro Cultural Manolo Fábregas con Patricia Gallo, María Gonielos y Paola Arriojas como parte del elenco y Ana Cecilia Ansaldúa como actriz invitada. Dieron la bienvenida a las actrices sus colegas Agustín Arguello, Pedro Prieto, Adrián Dimonti y Rodrigo Cachero. Les agradecemos por tan bonitas palabras a los hombres y muy contento porque hayan pasado por las filas a repartir condones, bromeó Arguello para celebrar a sus compañeras. Teatro celebra los 40 años de Pimpolina al reestreno del montaje también asistieron Lola Cortés, Ana Karina Guevara, Dalila Polanco, Laura Luz, Brisa Orozco, Ginny Hoffman, Lourdes Reyes y Pilar Bolívar, que fueron parte del elenco de las primeras temporadas que se presentaron en México y asistieron para ceder la estafeta. La primera vez que vi la obra ese día dije están locas, en mi vida voy a hacer este tipo de cosas. Y dos años después, entré a esto. Estaba terriblemente aterrada, dijo Cortés, quien se estrenó en el teatro de cámara con este montaje, luego de una larga participación en el teatro musical. Confesiones de mujeres de 30, cuenta con tres actrices en escena, quienes a lo largo de 90 minutos cuentan los problemas a los que se han enfrentado una vez que llegaron a esta edad. Entre los conflictos están las relaciones y rupturas amorosas, la inestabilidad económica a la que se enfrentan, la apariencia física y la necesidad de encontrar un espacio en el mundo. La obra arranca temporada oficialmente esta noche, con funciones dobles los viernes, sábados y domingos. ¡Suscríbete al canal!